estás a tiempo de resucitar en tu visión de repente no tienes o tuviste los resultados que estabas buscando es tiempo de un borrón y cuenta nueva en lo que ya va el año ya vamos a imitar el 2019 pero créeme que todo puede cambiar hola mi nombre es juan ramón pacahuala director del programa imparable aparentemente hiciste lo que planificaste para lograr tus resultados y no se dio o de pronto se hace su mea culpa y reconoces que no te organizaste que inventaste excusas que buscas responsabilizar a alguien de tu poco o nada avance no pudiste vencer algunos temores que tenías para hacer las cosas que tenías que hacer y claro no logras tener resultados que te fijaste ya pasó medio año fíjate 2019 se te fue casi medio año y te das cuenta que no avanzas te preguntarás qué pasó qué rayos pasó simplemente no hiciste los cambios que debiste hacer querías lograr el objetivo pero dentro de tu pequeña zona de confort o tal vez no estabas dando ese kilómetro extra que haría la diferencia sea cual sea el motivo escúchame bien decide que tu nuevo año comienza este domingo si hoy pierdes visión hasta el domingo porque el domingo para un emprendedor comienza la semana para el tradicional te dice el lunes arranca porque tengo que irme a trabajar perfecto pero para el emprendedor domingo arranca mi semana y que mejor que tu semana arranque con familia con energía positiva con buenas vibras entonces el domingo arranca tu semana tómalo como que es tu año nuevo este domingo si este domingo te voy a ayudar con herramientas y tácticas mentales y sabes que uno respira se libre deja la frustración y renace de nuevo imagínate estás 31 de diciembre que dijiste bueno ya se me fue el año listo cierro todo lo que no logré y desde mañana primero de enero voy a comenzar un nuevo año piensa que este domingo es tu primero de enero este año y verás que si las cosas van a funcionar ojo ojo esta es tu última oportunidad que tienes para reiniciar tu carrera profesional te daré un super poder mental así es que alístate para grabarte esto antes analicemos que es un ancla como coach que soy te puedo explicar que un ancla es básicamente te pongo un ejemplo cuando tú ves un aro o un anillo que te relaciona con el amor con el matrimonio con el compromiso cuando ves un terno un sastre que te relaciona una fiesta un evento glamour elegancia etcétera entonces cada elemento que tú veas es un ancla relaciona lo bueno que quieres que te pase al placer debes hacerlo como un ancla y lo que no quieres que te pase lo que te friega lo que te molesta lo que te revienta relaciona al dolor escúchame placer y dolor si al dolor tú le vas a dar elementos que no quieres que pasen en tu vida nunca van a pasar y si decides amar el placer o amar el dolor es en este nuevo año es tu decisión así es que recuerda ama o el placer o el dolor pero para que tú puedas superar siempre tienes que relacionar las cosas o ancla las cosas positivas con el placer que tengas un extraordinario día con muy buena actitud para que pases a la acción y finalmente edifiques todo con mucha pasión vamos que vamos